En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Sida, el Registro Nacional de Casos de Sida reveló que en México existen 124.718 personas que viven con VIH-Sida y hay un registro histórico de 178.591 casos. De acuerdo a la Universidad Nacional Autónoma de México, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida es la octava causa de muerte en estados del centro y sur del país, mientras que en el norte es la sexta causa de decesos. Las mujeres en condiciones de pobreza son las más vulnerables de contraer este virus, debido a que no tienen acceso a métodos anticonceptivos ni a la prueba para detectar esta enfermedad. Es por ello que muchas veces el virus es transmitido a sus hijos durante el embarazo, pues tan solo en el 2014, más de 100 niños nacieron infectados con este virus. Durante el 2015 se tiene un registro de 90 casos, mientras que en el estado de Oaxaca se han registrado 16 nuevos casos de VIH-Sida en niñas, niños y adolescentes menores de 14 años. Esto entre 2010 y la primera mitad de 2011, colocando así a la entidad en el sexto lugar a nivel nacional en cuanto a la mortalidad por Sida. Ante ello, la Secretaría Ejecutiva del Consejo Estatal de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en Oaxaca informó que la prevención es la mejor herramienta que se tiene contra el VIH-Sida y exhortó a todos los sectores de la sociedad a actuar en conjunto para eliminar esta problemática. Cabe destacar que las personas infectadas por VIH-Sida pueden tener una calidad de vida si es que se detecta a tiempo y bajo tratamiento especial.